Gracias, saludos. Las actividades conmemorativas del 54 aniversario de la gesta de abril de 65 incluyen paneles, conferencias y exposiciones. Con una exposición sobre la vida del coronel Fernández Domínguez y la guerra de abril, la UAS inició la conmemoración del aniversario 54 de la gesta del 65, explicaciones que fueron ofrecidas por la rectora en Mapolanco. Cumpliendo así con una parte importante de nuestra misión como universidad. Nuestra universidad tiene la responsabilidad de mantener fresca en la memoria de las nuevas generaciones nuestra historia para que con ello recuerden esta democracia y el acceso a la educación superior pública. El ex rector Porfirio García precisó que esa epopeya debe ser recordada por siempre porque fue una lucha por la democracia y contra la segunda ocupación estadounidense. Hubo una gran resistencia, se luchó por alrededor de cuatro meses y medio y que hombres como Rafael Fernández Domínguez, pero además surgió un hombre, Camaño Eñón, que fue realmente que mantuvo la lucha contra la ocupación. Es que la gesta de abril de 1965 es el principal acontecimiento histórico de la República Dominicana en el pasado siglo. Nuestra universidad es el principal legado tangible de la revolución de abril de 1965 porque como ustedes todos recuerdan el movimiento renovador que fue consecuencia de la guerra de abril de 1965. Las autoridades de la UAS expresaron que la conmemoración del aniversario de la gesta de abril de 1965 debe mantenerse para que las futuras generaciones conozcan lo ocurrido. Cada año la Universidad Autónoma de Santo Domingo realiza diferentes actividades conmemorativas a la guerra de abril de 1965, tanto aquí en su sede como en los recintos del interior. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.